Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi blog Roberto Camana, un espacio de reflexión educativa. Hoy te traigo un video interesante, ¿Cómo este recurso impacta en la educación? ¿Te has preguntado cuál es el uso actual de los videos en la docencia? Si es así, déjame que te responda con otra pregunta. ¿Alguna vez has resuelto alguna situación y has buscado en internet para encontrar su solución, tal cual como una tarea cotidiana, recurriendo a videos que te explican cómo resolverlo? En sí, te comento algunos datos curiosos. Primero, el 92% de usuarios de smartphone aseguran que han utilizado sus dispositivos para buscar videos en la resolución de alguna de sus tareas, aunque hayan sido domésticas o sencillas. Por ejemplo, en mi caso, yo he tenido la necesidad de cambiar una cuerda de una de mis cortinas, aunque esta tarea no es complicada, pero sí tiene sus mecanismos. Por lo cual, busqué videos en YouTube, también lo hice, para realizar algún trabajo manual, del cual no estaba especialmente capacitado. Segundo, algo que más me parece sorprendente es que el 76% de los milenios aseguran encontrar todo lo que quieren aprender en YouTube. Un 10% lo contradice, diciendo que hay contenidos que a lo mejor les sirven, puesto que hay otros medios de aprendizaje. Otros resultados sorprendentes fueron el segundo tipo de video más buscado en internet, es el video educativo. Desde luego, el primero de todos son los videos de humor, pero es sorprendente que el segundo tipo de video más demandado sea el video educativo. También me sorprendió estos resultados, que aseguran que el 93% de los encuestados entre estudiantes y profesores de diferentes niveles educativos, aseguran que el uso del video mejora el aprendizaje. Para finalizar, veremos que la forma de impartir nuestros conocimientos de manera dinámica, es utilizar videos y producir nuestros propios contenidos. Por lo tanto, nosotros tendremos que hacerlo bien y que nuestros estudiantes disfruten de su contenido, creando presentaciones que vayan alineadas a los contenidos académicos. Si te gustó este video, no olvides de suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día de las novedades. Adiós mis amigos, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!